Excelente amigos, muy bien, estamos por acá ya metido de lleno, montado en lo que es nuestro microinformativo, una edición más de lo que es nuestro avance para la MLB. Yo mismo te doy a mi persona, estará moderando como siempre, dándole detalles de cada uno de los encuentros pautados, toda la información que estaremos indicando para el día de hoy. Y como siempre, como todos los días, llegando bajo la cortesía de www.miparley.com, también bajo la cortesía de nuestro grupo VIP. Ayer hubo Parley, 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 hubo Parley. Hubo jugada millonaria en el día de ayer a través de nuestro grupo VIP. IP señores, nuestro punto de contacto para que se una hoy, siga la promoción y hoy es viernes de jugada especial, así que no se me quede por fuera, nuestro punto de contacto más 584127640963 y también estamos llegando bajo la cortesía, nada más y nada menos que del grupo ganador, donde te sellan tu parley, grupo vía whatsapp, usted se mete de lleno, ya le vamos a estar indicando el número de teléfono, diga que va de parte de yo mi mustiola, para que vea que le dan el acceso allí directamente al grupo y sobre todo si usted ganó, usted cobró, allí nada más y nada menos usted puede estar sellando de dos logros en adelante con toda la confianza del mundo y como siempre se los digo, si allí usted pega un parley y no se lo pagan, me llama a mí, que yo me hago responsable de eso, yo le hago el pago, y por qué me ofrezco, hago este ofrecimiento tan abierto, porque yo sé que ahí pagan al tiro, sé la responsabilidad que hay en el grupo ganador, anoten su teléfono, más 584121453994, vamos de lleno con la asesoría para el día de hoy, una totalidad de 15 juegos pautados, para el día de hoy viernes 17 de septiembre, año 2021, todos los juegos serán en horas de la noche, la información VIP la estaremos confirmando, enviando a las 5 pm, Colorado Washington, le da la iniciación a la jornada, al igual que Cleveland Yankees, y la culminación la tendremos a las 9 y 45, con un juego de la Liga Nacional, Atlanta ante los gigantes de San Francisco, vamos de lleno, entrando en materia de información ganadora para el día de hoy, con Colorado ante el equipo de los nacionales de Washington, el venezolano Germán Márquez, estará abriendo en el día de hoy, 12 y 10 con 393, tres últimas salidas, 3.18, Josiah Gray abriendo por el equipo de Washington, 0 y 2 con 6.00, tres últimas salidas, 0 y 1 con 10.35, aunque él viene lanzando, no viene lanzando muy bien, recientemente este juego tiene una gran tendencia a pocas anotaciones, así que me voy con Navaja, en este partido estará soplando del Central Royal Home a 5 millas por hora, Cleveland ante el equipo de los Yankees, Zach Plesak abriendo por el equipo indígena, 10 y 5 con 4.45, tres últimas salidas, 2 y 1 con 2.50, Corey Clover abriendo por el equipo de los Yankees, 4 y 3 con 4.02, tres últimas salidas, 8.49, los Yankees dominan a Indios recientemente, juego con tendencia a muchas carreras, Yankee llega en mejor nivel ofensivo, lógicamente que el equipo de los indios de Cleveland y por eso yo me inclino con una victoria del equipo neoyorquino, Minnesota y Toronto, Michael Pineda abriendo hoy por el equipo de los gemelos de Minnesota, 6 y 8 con 3.87, tres últimas salidas, 2 y 1 con 4.22, Ryu abriendo por el equipo de Toronto, 13 y 8 con 4.11 de efectividad, tres últimas salidas, no ha estado tan bien, 1 y 1 con 6.43, Pineda ante Toronto, de por vida, tiene 2 y 5 con 4.48 de efectividad, en 14 aperturas, su equipo, en esas 14 aperturas, terminó con solamente 4 victorias y 10 derrotas, señores, nada más y nada menos, estamos hablando que cuando Michael Pineda enfrenta a Toronto, tanto a él como a su equipo, no le va nada bien, no tienen un día positivo, en términos generales, y la verdad que esto lo puede estar aprovechando el equipo de Toronto, para llevarse hoy, la victoria, así que, es run line, regalamos la carrerita, y media, a los amigos que nos están sintonizando, que quieren, sin obligación alguna, si quieren apoyarnos, dándole me gusta a nuestro micro informativo, aquí abajito, al lado de la palabra directa, está el botoncito, de una manito allí, para que le den, al ladito ahí de la palabra directa, a la derecha, está una manito blanca, blanca, resaltada en negro, pero es blanquita, con el dedito hacia arriba, usted le da un click allí, y la manito se pone totalmente negra, y ya usted ha colaborado, pero enfóquese allí, aquí abajo, en la parte del reproductor, donde tenemos aquí, el anuncio, azul con rojo, ahí abajito, está la palabra directa, al final del texto, y al lado derecho, de la palabra directa, está la manito, usted le da ahí, se pone en negra la manito, y la deja tranquilita, y más abajito, y mismo pegadito, está un botoncito rojo, que dice suscribirme, usted, le da un click allí, ese botón rojo, con letras blancas, usted le da un click, él se pone, se desaparece, y le sale una campanita, le dan un click, a la campanita, para que queden unidos, a nuestro canal en YouTube, ya hemos superado, los 10.700 seguidores, vamos rumbo, a los 11.000 seguidores, es posible, que para el mes, de octubre, estemos alcanzando, ese punto, esa cantidad, de 11.000, seguidores, en nuestro grupo, o en nuestro canal, en YouTube, eso siempre y cuando, ustedes colaboren, nos apoyen, sobre todo, para que podamos, seguir allí, subiendo, los numeritos, y sobre todo, ir avanzando, en el camino, así que, los que deseen colaborar, denle me gusta, y también se unen, a nuestro canal, en YouTube, continuando con la buena información, para el día de hoy, señores, nada más y nada menos, que metiéndonos, en el juego, entre Filadelfia, y los Mets de Nueva York, un juego complicado, decir quien va a ganar acá, es como quien, dice, hay que tirar una moneda, juego difícil, Zach Wheeler, abriendo por Filadelfia, 3-6-9-2-8-6, tres últimas salidas, tres victorias, Tyrone Walker, abriendo por el equipo, de los Mets de Nueva York, 7-9-4-29, a mí me gusta la baja, Wheeler este año, ante los Mets, ha estado fenomenal, hasta juego completo, le ha tirado, mientras que Walker, a Philly y Filadelfia, también le ha lanzado, de gran manera, yo voy confiado, en que pueda ser, un juego de baja anotación, 7-5-3-9-8-9-9-9-9-7-5, piratas, ante el equipo, de Miami, Will Crowe, abriendo por el equipo, de los piratas, 3-7-5-9-7, tres últimas salidas, 0-0-9-7-5, este hombre, en toda la temporada, desde que, comenzó a haber acción, con el equipo, de los piratas, a este hombre, no le ha ido nada, pero nada bien, no ha tenido, nada positivo, en la campaña, eso me hace, pensar, de que el equipo, de Miami, tiene todo el escenario, montado, para llevarse, la victoria, en el día de hoy, con el IESER Hernández, lanzando, tres últimas salidas, 1-0-4-91, para mí, el equipo de Miami, debe estar imponiéndose acá, Will Crowe, de por vida, ante Miami, 0-2-12, 0-0-0, de efectividad, donde mejor lanza, este año, o donde peor, lanza, este año, ha sido fuera de casa, yo puse donde mejor lanza, es donde peor lanza, y estoy haciendo referencia, a nuestra guía en digital, que tuvimos ahí, ese error, de redacción, 7-0-4, cuando lanza, en la carretera, así que Miami, se va a imponer, en el día de hoy, en este juego, entre el equipo, de los piratas, Doyer y Cincinnati, bonito duelo de picheo, en el papel, y lo digo de esa manera, porque Luis Castillo, es un hombre que, en la temporada, no ha estado, no digamos que, el comenzó bastante mal, luego, tomó una racha, bastante positiva, una gran cantidad de juegos, de calidad, pero es que, cuando lanza Castillo, uno considera, que va a ser un juego, de baja notación, y espero que eso suceda, en el día de hoy, tiene calidad, solo que no ha tenido, la suerte, en esta temporada, y eso, me hace, pensar, suena como contradictorio, no, pero me hace pensar, que va a ser un juego, de buen, picheo, en el día de hoy, un duelazo, en este partido, Walker Buehrler, estará lanzando, por el equipo, de los Dodgers, 14 y 3, con 2-3-2, de efectividad, y Luis Castillo, que llega con 0 y 2-3-7-9, en sus tres últimas salidas, a mí me gusta la baja aquí, en ocho carreras, y media, porque, yo considero, que se pueda dar la baja, de repente, uno dice, bueno, el picheo puede ser el que, que tambalee un poquitico, pero es que a Cincinnati, le ha costado producir últimamente, y tiene, se le presenta un juego acá, con tendencia, a pocas anotaciones, de por si, en los últimos cinco enfrentamientos, de estos dos equipos, en Cincinnati, dejaron tres bajas, una alta, y una quedó allí, en el medio, una quedó anulada, así que, predominó allí, lo que fue la baja, anotación, Detroit y Tampa, Casey Mice, abriendo por Detroit, 7 y 8 con 3, 6 y 6, Luis Patiño, abriendo por el equipo de Tampa, 4 y 3 con 4, 62, Tampa Bay debe continuar ganando, fue una de nuestras jugadas VIP, en el día, llega el run line, pagando excelente, hoy sigue la promoción, sigue la promoción, sigue la promoción, sigue la promoción, no se me quede por fuera, dos por uno, ya esta semana, pegamos dos parlay, si no me equivoco, si no me pelo, el día lunes, pegamos parlay, el día, el lunes o el martes, el lunes, el lunes pegamos parlay, el día martes, nos tumbó la jugada millonaria, el día miércoles, nos tumbó la jugada millonaria, y en el día ayer, nos reivindicamos nuevamente, de 3-3 con la información, hubo parlay, hubo jugada millonaria, hoy sigue la promo, hoy sigue la promoción, donde usted paga una semana, de información, y yo lo voy a estar asesorando, en mi grupo VIP, hasta el 30 de septiembre, pagas una semana, y disfrutas, de dos semanas, de información, eso nada más, que te lo permite, mi persona, yo, mi mutiola, en nuestro grupo VIP, y todo eso, lo hago, en agradecimiento, por el apoyo, que ustedes siempre, bueno, exhiben, colocan día tras día, con todo el trabajo, que uno, viene realizando, así que, Tampa Bay me gusta, Rulay, en el día de hoy, regalando la carrera y media, Baltimore Boston, juego excluido, no había sido confirmado, el abridor del equipo de Boston, otro juego excluido, el de Oakland y Anahein, donde tampoco, había sido confirmado, el abridor del equipo, de los Angelinos, y nos metemos, de lleno, en White Sox, ante el equipo, de los rancheros de Texas, Dylan Seas, abriendo por el equipo, de White Sox, 11 y 7, 4, 22 de efectividad, here, abriendo por el equipo, de Texas, 6 y 4, con 3, 9, 9, 3 últimas salidas, 3 y 0, con 3.66, el equipo de White Sox, hoy, va a buscar el desquite, para mi Texas, va a pagar los platos rotos, del equipo de Anahein, y lo digo, porque Anahein, viene de jugar, ante el equipo, de los Medias Blancas, de Chicago, en una serie, de tres partidos, donde el equipo, de Anahein, terminó ganando, esa serie, señores, para mi White Sox, debe estar ahí, reivindicándose, me gusta Runeline, regalando la carrera, y media cachorro, de Chicago y Milwaukee, un duelo, del viejo circuito, Zach Davis, abriendo por cachorro, seguí 11,540, Adrián Holzer, abriendo por el equipo, de los cerveceros, hoy es viernes, 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 es cerveza, señores, así que bueno, disfruten, disfruten sanamente, compartan relajados, pásenla de la mejor manera posible, y sobre todo, los que consiguieron, con el Parlay, de 3-3, en el día de ayer, nuestra información VIP, que esperemos hoy, también se vaya de 3-3, con el Parlay especial, de la semana, y sobre todo, con la promoción, que le da cabida, a muchos usuarios, señores, no se me quede por fuera, anótese a ganador, con la jugada especial, de la semana, a mí me gusta Milwaukee, Adrián Holzer, abriendo, lanzando, mucho mejor, que Zach Davis, en este momento, 2-1, con 2-25, de efectividad, regalaremos acá, la carrera, y media, marineros, ante el equipo de Kansas, la alta se ve bastante, clarita, en el día de hoy, Chris Flexen, abriendo por los marineros, 11-6, con 3-7-3, tres últimas salidas, 5-40, Brady Singer, abriendo por el equipo de Kansas, 4-10, con 4-85, la temporada, impresionante, marineros, llega con, 12 altas, de manera consecutiva, este es un juego, que tiene, tendencia muy fuerte, a grandes anotaciones, ellos dos tienen, 8-2-1, la alta, en sus últimos, 11 enfrentamientos, señores, así que la alta, luce acá, en 9, carreras, nuestro plan VIP, nuestro contacto VIP, para que usted se una, más 5-8, 4-12, 7-6, 4-09, 63, ayer hubo parlay, hubo jugada millonaria, ha sido una semana buena, en nuestro plan VIP, bueno, yo diría que extraordinaria, porque de 4 días, hemos pegado parlay, en 2 de ellos, buscamos, entre hoy viernes, sábado y domingo, pegar uno más, para que culminemos, la semana super positiva, a través de nuestra, información VIP, así que anótese, promoción, 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 usted paga una semana, y lo voy a estar asesorando, de forma profesional, durante 15 días, prácticamente, dos semanas, porque la información, se la estará llevando, hasta el 30, de septiembre, Arizona, Astros de Houston, juego Interliga, Madison Bungarner, abriendo por el equipo, Arizona, 7 y 10 con 466, se ha visto disminuido, en sus últimas actuaciones, en el equipo de Houston, con Brandon Bielak, abriendo hoy, 3 y 3 con 447, tres últimas salidas, 0 y 0 con 0.00, Bielak, tiene 26 salidas, en esta temporada, todas desde el bullpen, hoy estará, por primera vez, abriendo un encuentro, en esta campaña, 2021, el ha venido, lanzando últimamente, como de los últimos, 5 o 6 encuentros, viniendo desde el bullpen, no le han dicho, Carrera ha estado, lanzando perfecto, fenomenal, por lo tanto, vamos a estar aprovechando, la poca actividad, que va a tener Bielak, en este partido, que estará abriendo, para jugar al equipo, de Houston Rulain, pero a mitad de juego, así que, para los que están, en sintonía, me gusta el equipo, de Houston Rulain, regalando, la media carrera, hasta el quinto, episodio, Padre de San Diego, San Luis, me gusta la alta, juego difícil, Vince Velasquez, bueno, fue dejado en libertad, por el equipo, de los Phillies, de Filadelfia, las lesiones, muy disminuido, ya no es el mismo, y bueno, el equipo, de los Phillies, decidió, darle, la libertad, plena, lo cual, conllevó, que el equipo, de los Padres de San Diego, se interesaran, en este pelotero, y lo tomaran, y hoy, estará lanzando, por primera vez, con el equipo, de los Padres, y abriendo, encuentro, él tiene, 3 y 6, con 5, 9, 5 de efectividad, en la campaña, y en sus, tres últimas, actuaciones, dejó, 10.61, Mike Michael, abriendo, por el equipo, de San Luis, 0 y 2, con 5, 4, 7, tres últimas, salidas, 8, 31, la alta, aquí se ve bastante, pero bastante, clara, para esta, batalla, nos queda el juego, entre Atlantis, y los gigantes, San Francisco, señores, nuestro plan VIP, para que se anote, al ganador, hoy, con la jugada especial, de la semana, no se la pierda, no se la pierda, jugada especial, ayer hubo parley, hubo jugada millonaria, de 3, 3 la información, ha sido una semana, espectacular, nuestro punto de contacto, para que usted se una, más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63, así que, atentos, pendiente, para que, aprovechen la promoción, pagan una semana, y se llevan dos semanas, de, asesoría, Atlantis gigante, me gusta la baja notación, será una bonita batalla, desde el montículo, entre, Jan Anderson, por el equipo de los bravos, y, por los gigantes, estará lanzando, Logan Webb, que tiene, 10 y 3, con 2, 80, en la temporada, en 8 carreras, está el promedio, me gusta la baja, anotación, yo me despido, agradeciéndole enormemente, a todos, el que quiera colaborar, dándole me gusta, la manito con el dedito, hacia arriba, bueno, agradecimiento grande, para usted, que nos apoya allí, diariamente, y que siempre está, valorando, valorando, al 1000%, todo el contenido, todo el trabajo, que uno hace, día tras día, el que se quiera unir, a nuestro canal, bienvenido será, así que, estuvimos bajo la cortesía, de www.miparlay.com, bajo la cortesía, de nuestro grupo VIP, hoy con la jugada especial, de la semana, estaremos confirmando, la asesoría VIP, a las 5 pm, en nuestro grupo, allí de forma, exclusiva, nuestro contacto, más 5, 8, 412, 7, 6, 4, 0, 9, 63, y también, estuvimos bajo la cortesía, del grupo ganador, mucha gente, no se mete, o tiene la desconfianza, de jugar en esos grupos, de whatsapp, porque realmente, es una realidad, señores, es una realidad, muchas estafas, hay gente, que pega su parlaycito, anda buscando a Dios, por los rincones, entonces, si hay su parlay, de 10, 20 mil, 30 mil, buscando echar polvo, para sacar para la harinita, el arroz, la calmita, el pescadito, las cositas básicas del hogar, para la comidita, allí día tras día, entonces, pegan su parlaycito, y no les pagan, los estafan, evite eso, jueguen el grupo ganador, con total confianza, pagos diarios, usted ganó, usted cobró, ese es el lema, lo importante de todo, es que usted al pegar su parlay, usted reporta su ticket, y ahí le estarán, cancelando automáticamente, anota el número personal, de esta gente del grupo ganador, diga que va de parte de Dios mismo, que yo se lo recomendé, 0412 145 3994, 0412 145 3994, para que se lleve su parlay, allí con toda la confianza del mundo, no se ponga a pronosticar allí, mucha gente, me dice el administrador del grupo ganador, que la gente entra a pronosticar, no, ese es un grupo, donde le reciben su jugada, desde dos logros, en adelante, usted puede sellar allí, para la MLB, el fútbol americano, la WNBA, que son las ligas, más importantes, que se están dando, en este momento, así que, juegue con confianza, selle tranquilo, porque si usted ganó, usted cobró señores, así que me voy despidiendo, agradecimiento grande, por la confianza siempre también, con lo que es nuestro boletín informativo, excelente viernes, hoy con la jugada especial, de la semana, la WNBA, la WNBA, de laakra especial, su jugada y Smoke, en la hora,